Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes un nervi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el balón Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando tiraron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Para cantar en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!